Hola, ¿cómo están? Familia. Somos un equipo de GanoLive. Estamos aquí desde New York, desde Los Ángeles, invitándote para la siguiente reunión, para la siguiente universidad de GanoLive. Tú tienes que estar aquí, no puedes perder este súper entrenamiento. Y nosotros somos... ¡GanoLive! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡New York está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡New York está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se ve! ¡Se ve! Gracias por ver el video.